La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental alertó sobre los efectos que tendrá el fenómeno del niño previsto para comienzos de 2015. Según los expertos en Colombia, al año se deforestan entre 300 mil y 340 mil hectáreas de bosque al año. Y de esa cifra, Antioquia es el departamento que más hectáreas deforesta, por eso el más afectado con el fenómeno. Pese a que Colombia siempre ha tenido una gran riqueza hídrica, según algunos expertos, el fenómeno del niño que llegará en enero afectará a gran parte del país. Colombia registra hoy una de las más altas tasas de deforestación de América Latina. Se estima que están deforestandose cerca de 300, 340 mil hectáreas por año. Antioquia tiene desafortunadamente el honroso primer lugar. Hoy expertos de la nacional estiman que en Antioquia se están tumbando cerca de 20 mil hectáreas de bosques por año, lo cual hace supremamente crítico el tema de escasez que se puede presentar. Por eso, desde ya a Codal hace algunas recomendaciones para que de alguna manera se mitiguen los efectos del fenómeno del niño que se esperaba ya hasta junio del próximo año. No se puede bajar la guardia, no se puede dejar de hablar de reuso del agua, no se puede dejar de pensar en zonas de reserva y reforestación en todo el país, y allí el gobierno y todas las comunidades y empresas tenemos una gran tarea de mantener en alto esta consigna, porque el tema climático realmente ya es un hecho. Según el Comité de Cambio Climático, febrero y marzo serán los meses que tengan mayores afectaciones por el fenómeno del niño.